¿Quién sabe que no lo mueve? Por si que tiene que sentir alguna voz de esta niña, porque se mueve mucho. Bien, ah, mi zapata, me quita mi zapata. Los zapaticos, vamos a ver si no. Hay zapaticos rojitos. Estamos escuchando la música. ¿Quién sabe que no lo mueve? Ah, ¿viste eso? ¿Dónde está su lengua? Ahí, mira. Ahí está, está haciendo monería con la boca. Por si que tiene que sentir a la voz de esta niña, porque se mueve mucho. Bien, ah, mi zapata, me quita mi zapata. Los zapaticos, vamos a ver si no. Hay zapaticos rojitos. Estamos escuchando la música.